de la conformación del grupo de trabajo. Aquí hay varias reflexiones. Es pertinente que exista un grupo de trabajo para hacer la investigación de las solicitudes de alerta de violencia de género. De ser positiva, hay opciones A, B, S. ¿De qué manera debe seleccionarse a las expertas para conformar el grupo de trabajo? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deberán reunir las expertas del grupo de trabajo? ¿Cuáles son los perfiles que consideran idóneos? Si se considera que el grupo de trabajo debería ser único para todo el país o que debería conformarse un grupo de trabajo para cada entidad federativa. ¿Cuántas personas deberían conformar el grupo de trabajo? Y de considerar que no, ¿quién debería realizar la investigación de las solicitudes de alerta de violencia de género? ¿Quedó clara? Empieza rápido. Nadine y Luz. Perdón, Nadia y Luz. Perdón, Nadine. Se parece. Fueron nombres muy modernos. Muy bien. Dale. Bien, gracias. Y aprovecho para disculparme porque tengo programada una reunión ahorita a las siete y me tengo que ir. Me interesa mucho seguir la discusión, pero bueno, yo estaré dando seguimiento. Seré muy breve. Sí o sí, o sea, tiene que existir un grupo de trabajo sin duda. O sea, en este trabajo de coordinación que Conavin lleva a cabo y como se ha propuesto aquí, no podría hacerlo solo, ni tampoco con las instituciones que acompañan para integrar el grupo de trabajo que está ahorita. No lo diría en términos cuantitativos, sino lo diría en términos cualitativos. Es decir, cuántas, no sé, las necesarias o los necesarios, pero de calidad, número uno, que conociera sobre los temas que está tratando la alerta y súper fundamental que conozca de política pública, porque en todas las alertas ha quedado demostrado que la política pública no se entiende y entonces no podemos hacer medidas específicas para atender la urgencia. Entonces, eso creo que tendría que quedar definido. Y la otra es, yo no diría conformar un grupo de trabajo por entidad operativa, sino por el tipo de alerta del que estamos hablando. Podemos, como en este caso en Veracruz, tener una alerta por violencia feminicida y una por agravio comparado. Los temas son absolutamente distintos y tendrían que ser expertas en esos temas quienes estuvieran conformando el grupo de trabajo. Es decir, si fuera por trata de personas o si fuera por tururú. Por otro tema, tú dices especialistas en trata de personas, aunque no sean personas de la entidad. Bueno, sí, está un poco difícil, pero digamos… Sí, porque ha faltado, pues, pero tendríamos que buscarle. No, perdón, intervenga, como ya te vas. Me atrevo a interrumpir, pero no entiendo. O sea, tú dices un grupo nacional especial… no, grupos locales como están ahora… Yo no, 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 yo hablo un grupo de trabajo por alerta. Ah, por alerta. No, no, grupo de expertas. No, 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 un grupo de trabajo por alerta, como existe actualmente. Aquí está planteado que si por entidad federativa, yo digo no, por entidad federativa no, porque en Veracruz sí necesitas dos tipos de expertas distintos. Ah, bueno. Para atender el contexto de feminicidio como tal y para atender el tema de interrupción legal de embarazo, interrupción voluntaria de embarazo. ¿Actualmente es por alerta? Muy bien, sigue Luz, por favor. A ver, Luz. Pues, nosotras consideramos que bajo la propuesta que hicieron, Malum Cher, el grupo de trabajo debe de mantenerse. Creemos que son dos. Uno es el grupo de trabajo que sólo investiga, sólo es investigar, nada más para eso. Y que eso sí creemos que pueden ser académicas. Es muy importante la mirada local. Entonces, porque si no, entonces vamos a estar de afuera y otra vez creo que sí, no podemos dejar la mirada local. Y abrirlo, yo diría, no sólo académicas. Hay gente experta en el Estado que puede saber de la temática y yo creo que esa tendría que ser como criterio, no cerrado solamente a la academia. Por el otro lado, tendríamos que tener un grupo asesor y coincidimos en eso que ustedes le llaman grupo de expertos. Es un grupo asesor para fortalecer las recomendaciones y este grupo asesor, su papel, nosotros lo vemos más como lo planteas. Creo que coincidimos en el planteamiento porque trabajamos un poco en la idea de que tiene que tener expertise en política pública, en derechos humanos, en fin. Yo no, nosotros no objetamos en la conformación, más bien le llamamos grupo asesor, porque ¿dónde está la debilidad de la alerta? Noten, el grupo asesor vemos que su facultad tendría que ser en el campo del plan estratégico de implementación de las recomendaciones y en el fortalecimiento de las mismas propuestas del grupo de trabajo que haga de las recomendaciones, porque ahí está donde tenemos las grandes dificultades. Si tenemos un grupo asesor que va a estar con los gobiernos locales para ver la implementación de las medidas, pero de manera estratégica, porque aquí hay que coordinar los diversos poderes, me parece que esa es la función principal que vemos si se crea este grupo asesor y en el proceso de seguimiento con el tema del cumplimiento de los indicadores de resultados. Y si podemos ir más, nosotros pensamos en el tema de los indicadores de resultados, porque es ahí donde tenemos el tema del seguimiento y la evaluación, para que empecemos a ver las alertas como un mecanismo de mediano, no para toda la vida, que pueda permitir levantar, porque sí creo que aquí la ley cuando estableció en qué momento se quita una alerta, va a ser en la medida, dice que cese la violencia. Así dice la ley actualmente, que cese la violencia. Pero sí creo que haya condiciones necesarias de fortalecimiento de las instituciones para que a ellos se arriben. Me quedo ahí, es cuanto. A mí me gusta… a ver, nada más recuerdo que esta iniciativa retoma el 98% de lo que construimos juntas hace ocho años, ¿no? O seis años, ya no sé ni cuáles. Es decir, no lo tiramos a la basura, fue un trabajo de dos años, cada jueves y viernes nos sentábamos a elaborar, revisar artículo por artículo de la revisión de la ley. Lo hicimos entre diez organizaciones, ustedes y su servilleta. A ver, yo quiero retomar esto porque el tema del cese de la violencia, que no sé si entra en este bloque, pero… no entra, pero sí podríamos poner una serie de… así como definimos el feminicidio con las razones de género, nosotros tendríamos que ver a qué le podríamos llamar o palomear el cese de la violencia. O sea, es decir, instituciones con características de X, ¿no? Tantas abogadas de las mujeres, capacitadas, una dependencia que cumple las recomendaciones estatales. No sé, a mí se me ocurre que también podríamos poner unos indicadores, porque a mí sí me parece que el tema del cese de la violencia, a mí me parece que debería de permanecer, pero como bien dices, pues nunca va a terminar, nunca va a haber cese, pero sí poner… no sé, estoy pensando aquí, cómo podríamos ir avanzando en esto, aunque tuviera que quitarse. Era todo lo que quería decir. Bueno, la que sigue. Sí, muchas gracias. Bueno, pues coincidimos con el tema de que efectivamente sí debe permanecer un grupo de trabajo, un grupo que haga la investigación. Sin embargo, consideramos que en este grupo también debe haber representantes del gobierno. No creemos que sea conveniente dejar todo a un grupo de expertas para que hagan la investigación. También sí debe haber miembros del gobierno, como comentábamos hace rato, podría ser de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre todo porque son cuestiones que son delitos los que se van a investigar. Y a su vez, también creemos que debe haber un grupo revisor o un grupo que haga el seguimiento, que sea independiente y que sea parte de este grupo que investiga. Creo que esa es la aportación que queremos hacer. En este otro grupo es donde podría entrar incluso mujeres, en el seguimiento, CNDH, bueno, ya sería una cuestión que se revisaría. Lo ponemos sobre la mesa como una propuesta. Y evidentemente creemos que el grupo que investiga no puede ser el mismo grupo que evalúe. Nada más. Gracias. Bueno, yo creo que justamente, como nos dice la senadora, en aquellos años, en aquellos ayeres, sí trabajamos muchísimo en crear una instancia que efectivamente pudiera hacer las investigaciones cualitativamente, como ya se mencionaba, y que pudiera dar recomendaciones en el sentido en que está establecido la alerta como un mecanismo de emergencia. Así lo pensamos. A mí me parece que sí tenemos que tener ese grupo de personas expertas en diferentes asuntos, como por ejemplo ahora lo plantea tu propuesta. Si se requieren más o no, pues dependerá también de la especificidad de la alerta solicitada. Pero además en la propuesta se establece que este grupo de personas expertas, de mujeres expertas, puede invitar a otras personas para que la acompañen, para que, de acuerdo a lo que se requiere, incluso puede invitar a víctimas, incluso puede invitar a sociedad civil. Y su tarea es la investigación y las recomendaciones, como dice Luz, de manera estratégica determinada. Y su rol en la propuesta es investigar y hacer las recomendaciones. No es dar el seguimiento, porque si no volvemos a lo que hemos revisado y evaluado de este empantanamiento burocrático en el seguimiento de cuando entonces se reúne el grupo de trabajo con el gobierno estatal, 20 mil reuniones y no se avanza. El seguimiento lo tiene que dar Cegob, con los indicadores que muy claramente ha establecido el grupo de expertas. Y el grupo de expertas dedicarse a hacer eso, a investigar, a hacer sus recomendaciones y Cegob, al seguimiento y el cumplimiento muy, muy claramente establecido. ¿Cómo se eligen esos perfiles? Bueno, pues dependiendo de la naturaleza de la alerta, podemos discutir si estos están completos o no, si hace falta algún otro. Pero me parece que esa sería la función de este grupo de expertas nacional. Sí, y que puede, uno nacional, y que puede invitar para poder tener, si se requiere, alguna académica local o las organizaciones locales, porque efectivamente conocen, conocen también y hay expertas en las organizaciones, pero un solo grupo nacional que puede entonces crear esta visión estratégica y política y especializada para hacer esta investigación y las recomendaciones. No, compañera, entonces esto es un… ha evolucionado el tema, o sea, si nos podemos apoyar en academias académicas estatales, municipales, ¿no? Como que eso es una luz, pues, que nos ayuda, ¿no? ¿Se decide eso, por favor? Después de participar en 33 procedimientos de seguimiento desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realmente sí vemos muy complicado que un solo comité de expertas pueda hacerse cargo. Entonces, en ese sentido, sí, sí lo vemos más, estaríamos más como acompañando la propuesta del observatorio en el sentido de que puede funcionar como un comité asesor que esté dando una visión muy estratégica de los indicadores, etcétera, pero vemos difícil que se haga cargo de los procedimientos y más si se amplía la posibilidad de que sean más solicitantes. Entonces, en ese sentido, apoyaríamos esta propuesta y también la de Nadia, es decir, que exista un grupo que trabaje por alerta, porque un Estado efectivamente puede tener dos o tres alertas, y en este sentido, el problema que yo veo es cómo más bien incentivar la participación de la academia, o sea, de más académicas con estos perfiles comprometidos con los derechos de las mujeres y con esta visión de género y de las expertas. O sea, creo que ahí está más bien el problema, porque en la actualidad hay grupos donde se repite la participación de las académicas, sobre todo las nacionales, porque entrar a la investigación significa mínimo un mes de trabajo, mínimo, para esa persona que se va a comprometer con la investigación, porque como aquí se ha dicho, cada territorio es un territorio distinto, cada territorio nos va a presentar desafíos académicos y muy diversos. O sea, no es lo mismo ahora esta investigación que se realizó en Chihuahua, que si los piden en Chiapas. Entonces, sí creo que es muy relevante reflexionar mucho sobre los perfiles y sobre este comité. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué modo? Bueno, ¿existe un grupo de trabajo para hacer investigación? Desde luego, ¿no? O sea, se tiene que hacer, pero yo también estoy de acuerdo en que no puede ser uno. O sea, probablemente puedas tener como algún claustro de expertas académicas que en algún momento puedas echar mano para que se vayan a determinada entidad federativa y entonces te puedan, de alguna manera, dar cierta luz justamente a partir de todo su expertise, ¿no? Sin embargo, también yo creo y lo veo, ¿no?, viendo la propia declaratoria de alerta de género del Estado de México, me cae que sería imposible, ¿sí?, que, o sea, que quienes han estado viendo el tema de la declaratoria de alerta del Estado de México de manera concienzuda y concentrada, de pronto dijeran, ¿sabes qué? Ahí te ves porque ya me voy a Veracruz. O sea, la verdad es que sí es muy complicado. Creo que además es cierto que habrá criterios nacionales e incluso internacionales en donde puedas, por supuesto, acudir a expertas muy específicas en la naturaleza de las violencias que estás viendo en una declaratoria de alerta de género. Pero indiscutiblemente, si no cuentas además con la visión local, entonces no vas a lograr tener políticas públicas adecuadas dentro de una declaratoria de alerta de género. ¿Cómo deben seleccionarse esas expertas? No tengo específicamente en este momento esa respuesta clara, pero sí por amor de Dios, de verdad es muy importante que cuenten realmente con el conocimiento, con el expertise de las violencias, o sea, de la atención a las violencias que se están revisando. O sea, porque está medio jodido que alguien que es muy experto en violencia contra las mujeres de pronto sea experta en una alerta de desaparición. Lo digo con mucho respeto, o sea, porque no va a ser lo mismo y entonces no vamos a llegar tampoco como demasiado lejos. Entonces, y creo que la expertise, en función del perfil de la experta que quieras en ese momento para poder ir moldeando tu grupo, por ejemplo, en materia de víctimas, o en materia académica, o en materia legislativa, etcétera, es eso lo que nos va a ir dando el perfil. A lo mejor a alguien que ha estado durante muchos años atendiendo víctimas, pues no le vas a estar pidiendo un doctorado, pero justamente a partir de toda su historia en el activismo, pues te va a enseñar más que todo un claustro de doctoras. Entonces, yo creo que depende muchísimo de cuál sea el perfil que quieras en cada una de las personas que quieras dentro de tu grupo. Cuántas personas, también yo creo que es en función de la alerta, que es en función de cuál sea el diagnóstico y las políticas públicas que el propio Estado te dé la necesidad. El Estado te va a dar la necesidad y en consecuencia esas son las personas que vas a elegir. Muchas gracias. Ay, yo me voy a dar la palabra a mí misma, con permiso de la senadora. No, es que solamente quisiera aclarar una cosa, porque Dilcia lo comentó ahora y creo que otras de las compañeras, el grupo de expertas, como está planteado en la iniciativa, no da seguimiento, porque obviamente es imposible que un grupo de expertas nacionales dé seguimiento a simplemente a 18 alertas. alertas, es que hemos quedado que eso es una responsabilidad del gobierno. O sea, eso es responsabilidad de Conavin, de Segov, de quien se decida en la iniciativa, que va a quedar como responsable. El grupo de expertas, como su nombre indica, que efectivamente en la iniciativa, creo recordar que ponemos que son cinco, yo considero que son pocas, tendría que haber más. No, yo creo que es un grupo de expertas nacionales, pero tiene que ser manejable y el presupuesto, porque ese grupo, claro que tendría que tener un presupuesto, tendría, es un grupo que se tendría que dedicar a eso, a investigar, y que tendría las facultades, ahora sí, con las preocupaciones que varias de ustedes han expuesto, de decir, a ver, aparte de que ya estaría integrada por diversas especialistas en desaparición forzada, en trata de personas, en varios tipos y modalidades de violencia, en normativa, en legislación, en políticas públicas, tendría la facultad de llamar a cuanto especialista quisiera. Desde luego que las primeras, pues las del Estado en cuestión, o del municipio en cuestión, puesto que la alerta es territorial, o sea, si hay expertas del Estado de México, por ejemplo, en tu caso, pero si tenemos una experta además en Naucalpan, porque ha estudiado Naucalpan, pues entonces la experta en Naucalpan, porque es la que conoce la problemática concreta, porque, perdónenme, si evaluamos también a los grupos de expertas, o a lo mejor tendríamos, pero entonces no vamos a dictaminar esta iniciativa nunca, evaluemos a los grupos de expertas. Y el trabajo, lo que decíamos en el primer punto, discúlpenme de discutir, si las medidas son de corto y mediano plazo, se lo debemos mucho a lo que las expertas han hecho los grupos. Las expertas son las que han dictado en las alertas una serie de medidas que son de mediano y largo plazo, para una alerta que es un mecanismo de emergencia ya. Efectivamente, como dicen, eurosocial, es como si para apagar un fuego se presentaran los bomberos y dijeran, ahora que venga el secretario de gobierno, y ahora que venga salud, y ahora o que hay un terremoto o una inundación, y el DN3 se tuviera que sentar el Estado completo a dilucidar, donde va a poner los sacos para contener al río en lugar de poner los sacos. Entonces, es un mecanismo de emergencia, pero las expertas, discúlpenme, han dictado medidas para los Estados que son, déjate de mediano y largo, de mediano, largo y larguísimo. Díganme ustedes, si dictarle a una entidad, haga usted un perfil de todos sus funcionarios que atienden violencia, eso es una medida de emergencia. Bueno, discúlpenme, quien sabe hacer perfiles, sabe que hacer perfiles de los funcionarios que atienden violencia en una entidad federativa, pues no te baja del año, por el trabajo que implica administrativamente, simplemente. Entonces, evaluemos el trabajo que han hecho las expertas, antes de decirnos si seguimos con los grupos de expertas locales, porque han funcionado muy bien. Pues yo no me atrevería a decir que han funcionado tan bien cuando hay muchas medidas que se han dictado que de verdad son de imposible cumplimiento, en los plazos de una alerta, ojo, porque no están dictando ellas plazos de política pública, sino medidas para atender una emergencia en un territorio determinado. Entonces, este grupo de expertas sí tendría esa facilidad de decir que vengan otras expertas, incluso pueden ser internacionales, pueden ser nacionales, pueden ser de todos los ámbitos, pueden ser del Estado, del municipio, de todo tipo de política pública, de salud. Como decía la senadora, bueno, pues si tenemos una emergencia con la NOM 46, que vengan todas las expertas en la NOM 46 a decirnos cómo tiene que actuar el Estado, qué medidas hay que implementar, pero ya, pero el seguimiento a lo que las expertas encuentren en su investigación no es, que nos quede claro, del grupo de expertas, porque eso es ponerle a las expertas la tarea del Estado. Bueno, yo quisiera obviar, efectivamente, solamente ligar un aspecto. Creo que el grupo de trabajo está ligado con lo que le mandate el artículo 24, es decir, la causal. La causal que se esté, pues, invocando, efectivamente, pues va a ser el carácter del grupo de trabajo. Y creo que hay que terminar con esto de ser juez y parte. Estamos de acuerdo en que debe de ser un grupo de trabajo para investigar y debe de estar involucrado organizaciones y académicas del Estado. O sea, eso creo que ya se ha ido allanando. Pues no deben de ser como que cuando en algunas alertas aparecen personajes que ni saben de la ley de acceso. O sea, los requisitos sí deben de ser muy claros. Si hablamos de las, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, perdón, y las víctimas, y las víctimas saben más de las normas y las leyes a la hora de la hora que algunas que se anotan. No descalifico a las académicas. Creo que las académicas también deben de fortalecer, porque además es su naturaleza, las universidades deben de fortalecer estos procesos. Entonces, grupos de trabajo, y dependiendo del reto, ¿verdad? Yo creo que no debe pasar de cinco para cada alerta. Y sí tener el Estado un grupo de asesoras con, por ejemplo, esta convocatoria de Sponline, que sacó para el Estado y que sacó para el nivel del país un grupo, ¿verdad?, de quienes anotaron y lograron alcanzar los requisitos, que precisamente, pues no tienen que ver con grados académicos, sino más bien con el conocimiento en el terreno de la problemática. Y por último, yo creo que efectivamente el grupo de trabajo concluye con la investigación, con la investigación y el seguimiento. Efectivamente, como bien lo dice nuestra amiga, debe de ser del Estado. Sí, debe de ser del Estado. Ahí tiene que haber un engranaje entre el Instituto Nacional de las Mujeres y Gobernación. ¿Sí? Y Gobernación. Porque estamos hablando de dineros, porque estamos hablando de plazos, ¿no? Cortos, medianos, en relación a resarcir daños. Ojo, o sea, no perdemos la ley, porque estamos hablando de personas asesinadas o con violencia extrema, o sea, que están desaparecidas y que hay víctimas. O sea, estamos hablando de víctimas. Y el otro aspecto de impunidad, estamos hablando con un trabajo exhaustivo con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Entonces, son como engranajes muy claritos de seguimiento, y eso lo tiene que hacer el Estado y tiene que rendir cuentas el Estado. A ver, ¿no? ¿Tan? ¿Tan, tan, tan? ¿Tan, tan, tan, tan? Sí. Nosotras, con base en la experiencia, lo que analizamos es que, digamos, llámese como… o sea, lo conceptualizamos como grupos, pero, o sea, nos parece que el grupo de trabajo que ha hecho la investigación sí debe estar conformado por, no solo académicas, sino personas expertas en las temáticas, con la perspectiva local. Digamos, creo que hay cosas rescatables de lo que se ha hecho. Creo que no la responsabilidad para nada es solo de las académicas. La metodología la implementó Conavim, y quienes también forman parte del grupo son las instancias gubernamentales. Entonces, ahí no me metería en echarle la culpa a las pobres académicas, que además hacen una labor extraordinaria sin pago, honorario. Entonces, nosotras lo que planteamos es que haya un grupo asesor permanente, que es más o menos lo que se retoma de la iniciativa propuesta por la senadora, donde este grupo sí tenga un… o sea, como un requisitos más específicos que se conozca de política pública, también con esta perspectiva de derechos humanos, y que su papel en todas las alertas sea muy estratégico y puntual. O sea, que se meta, por ejemplo, a revisar las recomendaciones, para que no sean las recomendaciones de la política pública, sino las recomendaciones focalizadas a la violencia feminicida, en el que ayude o ayude con la Conavim a desarrollar el plan estratégico de los gobiernos para implementar esas medidas, y que apoye también a la elaboración de los indicadores. Hasta ahí es como su papel estratégico y donde un grupo permanente sí te puede dar el trabajo de todo o un mecanismo. Y también, como otro grupo, que no sé cómo se le llame, pero el seguimiento también le corresponde a otros entes. Por supuesto que desde la coordinación de Conavim, porque es el ente rector de la vigilancia de este mecanismo, como representante de gobernación, y el INMUJERES, pero que aquí también participe ya la sociedad civil como un derecho ganado, el acompañamiento que se ha dado en varias alertas, y que se pueda tener también la participación de expertas también puntuales para el seguimiento de medidas, por ejemplo, muy específicas, donde necesitas a un asesor para diseñar o bajar la política pública e implementar y acompañar al gobierno, porque no solamente es evaluar. Y, bueno, incluso con la experiencia de algunas alertas, han participado organismos de derechos humanos, en particular el alto comisionado, y ha tenido también un papel muy importante de acompañamiento, de seguimiento. Como experto, exacto. De hecho, muchas áreas de la propia oficina, que no solamente es la de mujeres, sino temas de desaparición forzada, etcétera. Entonces, nos parece que son, en realidad, tres grupos o tres entes, como se le llame, pero son para momentos específicos y mediando un poco la distribución del trabajo y lo estratégico que debe ser para focalizar el mecanismo. Bueno, yo quiero comentarles que, como académica y como experta, me conocí incluso por organismos internacionales, y no me estoy echando flores, yo me opongo absolutamente a creer que se crea un grupo a nivel nacional. Y menos si ese grupo es pagado. Menos si es pagado, si se le paga. Yo sí creo que el trabajo hay que pagarlo, pero me parece que en el país en que vivimos, y la experiencia que tenemos, sabemos que algunos comités y grupos, y yo he participado en muchísimos, los organismos públicos, los consejos ciudadanos que se han hecho en muchos ámbitos, no siempre funcionaron. Se convierten a veces según las relaciones de quien los va a designar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijiste en la primera parte, es decir, cómo están funcionando y quizás fortalecerlos dependiendo del tipo de alerta. Cuando van a visitar 40 municipios en Oaxaca y nada más son cinco personas, pues es imposible, ¿no? Entonces, dependiendo de cada alerta, ahí coincido totalmente con lo que dijo Elsa. Pero de ninguna manera, tenemos el ejemplo del Sistema Nacional. Al Sistema Nacional participó un grupo de ONGs inamovible. Y las expertas académicas fuimos rechazadas varias veces que solicitamos participar y que pedimos que fuera rotatorio. Porque resulta que era un poco a modo, se quedaron, nadie les puede decir que no se vayan, y no estoy criticando a ningunas organizaciones, pero fueron las mismas, creo que los últimos dos sexenios, organizaciones. Entonces, ¿quién va a escoger a esas expertas? Y después, si se les va a pagar, pues entonces se convierte en otra situación. Yo sí creo que funcionó, y aquí ha estado multicitado y con eso lo validamos, el informe de Eurosocial. Dos expertas independientes, no mexicanas, dejaron presupuesto para hacer evaluaciones independientes de expertas internacionales como las de Eurosocial. Hicieron un trabajo magnífico. Y entonces, tener esos presupuestos. No excluye eventualmente la creación de algún grupo de expertos para ciertas situaciones particulares, para una ocasión en particular y que vengan de manera, pues, pro bono. Porque nosotros no podemos meter la cuestión de recursos. Porque entonces ahí creamos una situación que en este país no es posible ahorita. Sí debería de pagarse. Pero ya tener un grupo de expertas permanentes, todo el sexenio, pues bloqueas a muchos grupos que no llegan a esos niveles y que a veces no tienen ni interlocución con algunas expertas. ¿Y quién va a decidir qué experta y cuál sí y cuál no? Entonces, yo creo que a nivel de los locales, como se ha estado haciendo, y sí ha habido muchos efectos perversos en varias alertas, pero no en todos. En algunas sí, pues, sí están expertas que sí conocen. Yo soy ahorita experta nacional, trabajamos 12 años Juárez, y yo sé que en otros se dio por los mismos procedimientos y por situaciones que desconozco. Pero fortalecer que los criterios se respeten, que efectivamente conozcan, que sean expertos. Y si es pro bono, es que si alguien lo hace de veras, o sea, lo que cuesta trabajar, no hay un mes y más de un mes, pues quiere decir que estás comprometido. Se debería de pagar, pero no creo que México esté listo para eso. Y sí creo que sería un efecto muy perverso para el movimiento de mujeres. Quedar un grupo de expertas por todo el sexenio. O por una ocasión, o sea, sería un poquito complicado la delimitación de ese grupo de expertos asesores. No excluye que pueda ser coyuntural un presupuesto para citar, no sé, a los dos años una evaluación con expertos nacionales y con expertos internacionales. Pero un aspecto muy coyuntural que se puedan invitar, pero no que quede fijo un grupo de expertas para participar. Creo que como está funcionando, si se cumpliera con rigor con los requisitos, valdría la pena. Aunque, por ejemplo, el requisito de que te dé tu institución un aval, siempre es complicado porque las instituciones a veces no te lo dan como académica, por ejemplo. Pero sí te lo da tu trayectoria y te lo da tu perfil y te lo da instituciones. Y otra cosa que valdría la pena pensar es, por ejemplo, CONACYT puede favorecer la creación de contralorías sociales para los observatorios. Sí se puede dictar una cierta dirección desde el Congreso, desde el Senado, desde el Congreso, para que CONACYT pueda fortalecer las contralorías sociales para las alertas, con presupuestos específicos para investigadoras y metodologías. Y entonces ya nos vamos a solicitar investigaciones muy puntuales. De hecho, se hizo coyunturalmente en un año y yo creo que las coyunturas vale la pena pedir que CONACYT pueda dar seguimiento a estas contralorías sociales. Pero creo que por ser que hay otros medios, pero crear un grupo de trabajo de expertas pagadas para dar seguimiento a las alertas y me hace por una parte muy difícil para quien tome el cargo por la complejidad, pero puntualmente sí evaluaciones coyunturales con expertas internacionales a los expertos nacionales y después cambiarlas y ser muy riguroso en la selección, incluso coyunturalmente. Gracias, Gloria. Bueno, sigue Rodolfo. Yo quisiera actualizar también varias cosas que creo que están saltando y que no se han mirado con la preocupación que implican y yo rescato lo que dice Elsa. Creo que aquí la experiencia sobre todo de la Comisión Nacional que ha acompañado, digamos, como parte del grupo de trabajo todos estos procesos y otras organizaciones que también hemos acompañado varios procesos desde el principio. El tema que me parece de la mayor preocupación, digamos, cuando analizamos la función de… ya lo dijo Elsa, o sea, que un solo grupo vea todas es imposible, sean 50, sean 5, va a ser imposible. Sí, por eso es importante distinguirlos. si el grupo de trabajo cumple una función de investigación, sí, la conformación de este grupo es esencial porque ha habido problemas con ello y ahí es donde la práctica nos tiene que marcar la línea de hacia dónde corregir. La autonomía del grupo es fundamental. Donde ha habido problemas es cuando el grupo y la conformación del grupo rompe con el criterio de autonomía y eso como se ha hecho ha habido mañas que se han planteado en las convocatorias. Nos ha pasado por ahí en las convocatorias ya habían convocado a la alerta antes de que incluso hubiera sido admitida. Es decir, hay mañas en cómo se han conformado los grupos. La convocatoria del grupo es fundamental con las características que tiene que tener este grupo y la autonomía que se debe garantizar. Ahí el tema también de si se está planteando que es un grupo pagado es riesgosísimo por mil y un razones. Van a cumplir función para efectos de amparo como lo ha planteado el amparo de Puebla lo planteó. Le reconoció calidad de autoridad para efectos de amparo al grupo de trabajo respecto de las determinaciones que están llegando como son las recomendaciones y las acciones que se han planteado. Ahí es importante tener claridad de cómo se conforma y funciona porque si se le paga puede romper muchísimo la autonomía del mismo grupo porque entonces se vuelven instancias. El diseño de estos grupos me parece que también tiene que cumplir dos cuestiones. La focalización del trabajo. Un grupo está focalizado para la investigación y el asesor tiene que estar focalizado para el diseño estratégico. Ese diseño que puede ir en dos vías en las recomendaciones en los indicadores que se hacen y en el acompañamiento al grupo al Estado en el desarrollo de sus planes estratégicos de investigación donde sí cumplen funciones importantísimas y donde ahorita hemos visto que están los puntos débiles del proceso. Y me parece también que aquí hay un tema de cómo ha sido la participación actual de la integración del grupo. Por ejemplo, el tema de los mecanismos de adelanto que en momentos también han resultado complejos en el mismo momento de la investigación porque son parte de un grupo de trabajo que a la par pareciera que están en defensa de lo que se está planteando en ese momento. Entran no como un grupo neutral sino como un grupo o parte de ese grupo que empiezan a defender al Estado como si en ese momento en lugar de analizar se tuviera que estar haciendo un juicio o defendiendo un papel de trabajo. Entonces, ahí sí es bien importante garantizar esa autonomía de funcionamiento bajo criterios claros de metodología y de trabajo que tienen que reunir estos grupos de expertos. Gracias. Bueno, yo creo que vuelvo a decir como dije al inicio el grupo no son cinco personas que se van a dedicar a 50 alertas. El grupo es el grupo de expertas con distintos perfiles que puede construir esta mirada estratégica de investigación y que puede llamar a otras personas expertas internacionales, nacionales, locales dependiendo de cada situación en particular de cada solicitud pero sí con esta mirada calificada de poder construir las recomendaciones y los indicadores que han sido la piedra en el zapato por los cuales la alerta no funcionó. Eso no va a cambiar mañana en los grupos locales. Eso no va a cambiar y tener un grupo asesor que asesore a los grupos locales suena muy bonito no sé no sé si pudiera hacer así. Los grupos locales van a ser sus indicadores con asesoría sin asesoría. Además, hemos dicho y yo quiero rescatar como todas las posiciones y ponerla en un mecanismo que sea eficaz porque hemos dicho justamente que las alertas que son de emergencia se han vuelto en procesos burocráticos y administrativos de un año, dos años, tres años porque esos grupos son incapaces de elaborar esas investigaciones, esas recomendaciones y dar ese seguimiento a esa experiencia y yo también he acompañado muchos procesos. Entonces, si tenemos un grupo local y un grupo de expertas que las va a asesorar y que no sé qué, o sea, ahí nos vamos a perder otra vez en los meses y meses y vamos a volver a caer en la ineficacia de operar rápidamente con indicadores, así lo pienso yo, Rodolfo, honestamente lo digo, lo he pensado mucho también. Sí quiero recuperar sin duda la participación de las organizaciones y todas sus expertises, pero sí quiero que sea un mecanismo eficaz y de alto nivel y que pueda dar esa mirada a todas las situaciones que se presenten y que cuente con todo el respaldo y el presupuesto. Y sí se pensó y ustedes estaban ahí y yo estaba, estaba Julia Pérez en que fuera remunerado para que sean personas al 100% comprometidas en ese trabajo e independientemente de que si México está o no está preparado. Yo creo que también hay un compromiso ético de muchas investigadoras que tendría que ser parte del perfil para entonces poder construir esa situación y que puedan tener el tiempo completo para dedicar. Entonces, como, y si no, pues también, no importa, pero sí se pensó como con ese espíritu de reconocimiento de las experticias y porque sí significa mucho trabajo, pero sobre todo para ser eficaces en la respuesta a las entidades federativas porque son asuntos de urgencia, no es de que voy y vengo con el grupo y el otro y entonces, o sea, yo creo que también pongamos este punto en la mirada porque vamos a volver a construir probablemente una situación de mucha burocracia en este camino de ida y vuelta. Sí, miren, si nosotras coincidimos en cierta forma con Gloria Ramírez en la preocupación, ¿por qué? Por eso separamos que el grupo asesor, aunque digamos que sea de más expertas, va a estar a cargo y va a estar, no va a tener su oficina aparte, va a estar, va a estar en Secretaría de Gobernación. Discúlpeme, cuando pagamos esa es la preocupación, entonces, por eso pensamos que el grupo asesor tiene que tener tareas muy, muy puntuales y nosotras te decimos ahí, Mayela, sí ha sido la experiencia de estar en Jalisco, Verac, todos los estados para entender un procedimiento que hemos vivido más cercano con la Comisión Estatal y también algunos momentos contigo. Miren, el grupo asesor lo vimos, analizamos, porque si algo sirvió en las alertas fueron las expertas, con todo y las críticas, que no funcionó, ya lo dijo Ana, la metodología, la metodología fue un fracaso porque era entrar a todas, eran cien mil medidas, ¿quién en sano juicio va a poder hacer? Hay que ver dónde están ubicados los problemas. Ahora, el grupo de trabajo, yo creo que todas coincidimos, es un grupo de trabajo para investigar que no se le puede pagar, por eso tú sí tienes, porque ahí vamos a buscar la imparcialidad, pero tenemos que ser muy rigurosas porque los problemas los tiene los vacíos en el reglamento, el problema son el reglamento, no establece nada ni temporalidad y por eso todo se vuelve discrecional, no fue por las académicas, el problema fue por la CONAVIM y Gobernación y hasta el Instituto Nacional de las Mujeres porque al final de cuentas los procesos se los llevan porque el reglamento lo dejó así. Entonces, el grupo asesor donde lo vemos porque es donde estamos careciendo ahorita, ¿qué queremos? Que refuercen y revisen las medidas que proponga el grupo de trabajo, ellas no van a ser los indicadores, las del grupo de trabajo, sino ahí tienes ese grupo asesor, por eso te quieres experta en políticas públicas, derechos humanos, porque ahí el hacer indicadores es un trabajar que las académicas nos han dicho, tienen que tener gente sentada porque se lleva muchísimo y además porque queremos indicadores de resultados. Entonces, ese es el papel del grupo asesor y ¿qué más va a hacer el grupo asesor? Sentarse con los gobiernos para aterrizar las medidas, necesitamos planes estratégicos de coordinación y eso es un trabajar y los gobiernos nos lo han estado reclamando, nos dicen, es que ustedes nos echan las medidas y ¿quién se sienta a revisar? Sus planes se vuelven una burla porque ponen las medidas, esto lo va a hacer, pero no se articula, tienes que mirar estratégicamente y eso sí lo hace un grupo asesor, para eso te lo vas a tener, esa es su función nada más, porque por eso generamos y eso era lo que tendría que salvar lo que dice Gloria Ramírez, pero también tienes que criar algo que fortalezca la Conavín, porque si no y tú dices la Conavín con todos los recortes, pues por eso requieres este que entre ese trabajo y yo creo que eso va a ser el éxito, porque ahorita por ejemplo lo estamos viviendo en Jalisco, estamos tratando de ya materializar estas ideas en un Estado, entonces yo más bien quisiera que que se mirara que esto no es de que si queremos, queremos ver precisamente Mayela qué es lo que sí funcionaría y entonces analicemos por qué si estamos así entre uno en el conflicto y hijo, le van a contratar esas académicas para dos años y entonces la imparcialidad del mecanismo se pone en riesgo y lo que queremos es que realmente es un mecanismo objetivo que realmente ayude al problema de la violencia contra las mujeres es cuanto y para cerrar rápidamente brevemente coincidimos que este grupo de expertas sí efectivamente creemos que no debe ser remunerado porque entonces se perdería la imparcialidad además de que justamente tendría otras complicaciones como la naturaleza jurídica que sería funcionarios públicos serían responsables en materia de amparo entonces viene otra serie de complicaciones para este grupo dos evidentemente nosotros a través de la experiencia en los grupos de trabajo hemos notado que el papel de las titulares de los mecanismos para el lanto de las mujeres es complejo porque justamente ellas no han entendido que entran a los grupos como representantes de las mujeres pero pareciera que van en representación de su gobernador y eso ha complicado bastante entonces nosotros sí estamos en la medida que salgan de los grupos que ya no estén coincidimos totalmente y finalmente para la integración del grupo de trabajo cuando estábamos en la reforma de 2013 de este reglamento que salió medio raro la idea había una idea había una idea en ese momento de crear el grupo de trabajo no como la idea era hacer una convocatoria nacional ojo nacional nada más para integrar como una bolsa de expertas expertos permanentes nada más y cada que hubiera una alerta en cada estado se haría una convocatoria nada más local para ese tipo de alerta esa era una idea y entonces creo que la podemos retomar porque me parece que es importante y me parece que podría abonar entonces la ponemos también a consideración gracias nada más quería como para no repetir e insistir que si vemos estos dos momentos no sé creo que se confunde como en verlo como un grupo entendiendo la preocupación de de gloria porque también la teníamos pero si creemos que falta fortalecer a CONAVIM y que más bien es tener un pool luego menciona Dilcia un pool de personas que tengan un perfil también alto para coordinar digamos las acciones con los estados y que tengan la capacidad también de precisar esos indicadores pero el grupo de trabajo de investigación como o sea nos parece que la naturaleza que tiene garantiza esa imparcialidad sigue digamos se puede mejorar algunas cuestiones pero en esencia me parece que ha sido lo más rescatable digamos este ejercicio cambiar la metodología no sé pero el grupo de trabajo ampliándolo a expertas que no solamente se reduzcan a lo académico sino que tengan experiencia en el tema demandado por la solicitud y este grupo asesor que puede ser parte del personal de CONAVIM pero que tenga un perfil específico para que dé seguimiento a las alertas desde estas no seguimiento perdón de acompañamiento en temas puntuales como los indicadores pero que finalmente no puedes explotar a las personas y sí tendría que ser pagado pero a lo mejor lo que hay que poner son estos candados o exigencias en los perfiles para que acompañe este grupo solamente en las cuestiones técnicas y no burocráticas porque creo que las preocupaciones son exactamente las mismas yo tenía dos preguntas nada más para de carácter administrativo justo lo que estaban proponiendo nada más para ubicar dónde se ubica el grupo de asesores por administrativa exacto si es en CONAVIM tendrían que ser contratados por gobierno federal no pues se tienen que ser contratados por gobierno federal ergo si el grupo de expertas que hacen las propuestas es honorario pero quien construye y es súper independiente autónomo poca madre pero quien construye los indicadores depende del gobierno pero quien hace los indicadores quien propone los indicadores quien diseña los indicadores pónganle el verbo que quieran depende del gobierno no se colocaría un poco en riesgo toda la construcción de autonomía e independencia de las expertas es pregunta con este grupo pagado por el gobierno que es el que va a ayudar a construir los indicadores o como digan diseñar de lo que ya propusieron las expertas es pregunta nosotras lo que creemos es que si se requiere es que en verdad ser indicadores no es tarea fácil ahorita nos estamos viendo por eso si creemos que eso si lo tienen que hacer este grupo asesor pero precisamente los indicadores tendrían que pasar por la aceptación del grupo de seguimiento que son las académicas que pasan con la discusión que tenemos con los gobiernos porque al final lo que ha pasado es que se crean también indicadores que tú dicen nadie ni siquiera la información la tiene el estado es lo que ahorita estamos yo se los digo por el trabajo en jalisco que se contrató expertas para que elaboren los indicadores y que nos ayuden y después va a pasar por una discusión que está con la vin que entra las 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 este el estado y las peticionarias y entonces eso le da un carácter que ya no va a quedar en que si gobernación va a determinar el seguimiento sino ya va a ser este grupo de este colectivo pues donde entran todos ¿eh? no, no porque no ha pasado expertas proponen y lo va a revisar juanita de las melocas que no es que inicializa en indicadores para ver si lo avala perdón le quitan la especialidad solamente les quiero decir que ha pasado este david es que te digo lo que está pasando no lo que el que hace la propuesta el grupo también te orienta porque tú puedes decir una taruga el experto si te dice eso no funciona por esto y el gobierno también de elementos y eso ha sido más productivo así nomás porque se han creado indicadores muy así y que tú dices y en verdad no los podemos demostrar porque son tantos tan tan confusos y que no tienes manera de la medición son mediciones yo yo sí diría que este que no pongamos yo creo que ahí no está puesta porque uno sabe cuando la cosa va mejorando por eso el grupo de seguimiento es otro actor donde entran peticionarias el gobierno y yo eso creo que eso ha ayudado mejor que otra cosa perdón pero la práctica la reflexión conforme a la iniciativa que se presentó es muy claro lo que dice la iniciativa porque sí creo que es importante o sea dice corresponderá del grupo de selección del comité de expertos dice corresponderá a las que tienen que conformar el grupo de selección el cual se integrará el comité de expertos ok de selección instituto nacional sí deberá el comité perdón corresponderá a la secretaría ejecutiva del sistema conformar el grupo de selección el grupo de selección formará un comité de expertas ¿sí? quienes conforman ese comité de selección en mujeres con abim o no mujeres una persona invitada del poder judicial etcétera etcétera análisis evaluación investigación información y la emisión de un informe con sus respectivas recomendaciones relativas al mecanismo de la alerta de violencia contra las mujeres y niñas las expertas que conformen el comité serán elegidas mediante convocatoria pública con cobertura nacional que emitirá la CGO debiendo reunir los siguientes requisitos y ahí ponemos todos los requisitos demostrar trayectoria conocimiento etcétera que no se encuentre enfrentando proceso penal etcétera y que tenga experiencia en promoción y conocimiento de elaboración de políticas públicas luego la duración del encargo será por un periodo de dos años pudiéndose reelegir por una ocasión aquí concretamente dice que la CGO es quien hará la convocatoria y CGO selecciona estas expertas dada la situación aquí no se especifica si serán tres a lo mejor si tú dices por alerta o por violencia tú puedes crear un grupo de expertas un comité de expertas que trata un comité de perdón estoy pensando en fuerte no me vayan se vayan echar encima no empiecen a tuitear no empiecen a tuitear no empiecen a tuitear y de rato más un pitcher propone y a ver cómo me va tengo que pedir perdón entonces a ver estoy pensando fuerte porque saben que fueron tantos días y tanta la reflexión que vimos en aquellos años que ya se me borró entonces la idea era este grupo de expertos ahora yo creo que es un grupo de expertos mucho más amplio compañeras o sea tiene que ser y si como decía dice ¿de qué van a comer estas pobres? si las estás pidiendo que sean o sea si lo que quieres es que sean expertas y sigan siéndolo y sean un referente de expertas importantísimo imagínate que el gobierno de Jalisco le dice al grupo de expertas oigan yo estoy muy mal Segov échame una mano con tu grupo de expertos o sea perdón estoy pensando en fuerte situaciones que nos pueden venir pero nada más lo digo porque dice un experto en derecho internacional una defensora una aquí pusimos una quién sabe tendría que ser expertas para que no queden cinco pero luego habla de las facilidades de remuneración es que a mí me parece que tendría que haber como una especie de paraguas eso es lo que habíamos pensado en un grupo paraguas un grupo miren discúlpenme si a mí me dijeran se los digo con todo respeto nómbrame un grupo de expertas Segov yo le mencionaba a cada una de ustedes más otras diez que se me vienen a la cabeza punto o sea una de los estados dos de los estados pero es que se necesita tener este este como lo dije esta sombrilla este paraguas de expertas que luego acompañarían al equipo al ¿cómo dijimos? al grupo el grupo de trabajo el grupo de trabajo que es otra cosa era por ahí eso era como lo habíamos pensado digo sí claro la responsabilidad del seguimiento de evaluación de las de las de las de las alertas es una responsabilidad del estado que pueda haber grupos coyunturalmente como el que acabas de decir de Jalisco que bueno es una iniciativa de Jalisco porque eso fue lo que necesitó los sindicatos debe de haber una coordinación como la Comisión Nacional de Hechos Humanos que hoy tiene una coordinación de seguimiento y evaluación de las recomendaciones y crear ese grupo con expertos y son dos puntos con expertos no solamente en indicadores hoy estamos expertos en lo que se llama ciencia de datos pero eso debe ser institucional de Conarmi no coyuntural y no porque haya un grupo de expertos los va a respetar el gobernador pero yo digo tiene que ser institucional un grupo de muy alto nivel un grupo de expertos técnicos en Conarmi una coordinación de seguimiento lo que no excluye que en algún momento se crea un grupo específico para tal situación determinada como sucedió en Jalisco pero usted estaría de acuerdo en que hubiera un grupo de personas expertas no yo estoy en contra de esa iniciativa definitivamente en todos los niveles porque yo creo que la responsabilidad de seguimiento es del estado que debe dar los expertos para analizarlo y que puede haber un presupuesto para asesorías especializadas que se dote el estado incluso a nivel federal y en los estados pero crear grupo de expertas no ha funcionado no pueden tomar esa responsabilidad y no porque sean expertas van a respetar los gobernadores lo que también yo quiero decir que hay que revisar también con lupa y en este punto de empezar políticas públicas la responsabilidad de las universidades y de la Secretaría de Educación Pública una muy bien definidas sus atribuciones que le dan la ley pero incumplidas totalmente desde el punto de esta Secretaría de Educación Pública y dos nos surgen y luz no me dejará mentir expertos en peritos especializados en muchos ámbitos forenses que las universidades tienen que formar con perspectiva de género entonces yo creo que hay que ese apartado y yo voy a enviar una propuesta y si gustan se las hacen llegar para este aspecto y en este marco pues yo lamentablemente tengo que respirar disculpen gracias por dejarme interrumpir no pero digo no seguimiento pero si se habla de una cierta evaluación y es un staff muy particular yo creo que no tampoco de seguimiento pero hay un punto de seguimiento a fin de cuentas no no pero me parece que a mí un grupo bueno yo me pongo en ese punto creo que después podemos platicarlo pero no descarto que experiencias y me parece muy interesante lo de Jalisco que quizás funcione en Jalisco pero no va a funcionar en Chihuahua por ejemplo porque la parte local es muy importante pero insisto nadie está dejando no está sacando a una mujer del estado de este comité de expertas eso está perfecto de la FEDM claro el comité de expertas aunque las marcas de los consultores que estamos en su cultura no es solo de la FEDM estamos hablando de un comité de expertas a nivel nacional yo sí solo quería hacer una puntualización porque pues por la calidad de las personas que se encuentran aquí pensamos que todas las personas expertas pertenecen o a una organización en la que trabajan con pago remunerado o a una universidad en la que también reciben pago remunerado y que en ambos casos cuando forman parte del grupo de expertas pues ya sea su organización o ya sea la universidad les permiten el tiempo les permiten los espacios para que puedan conformar ese grupo de expertas pero discúlpenme compañeras no todas las expertas de este país entran en esta categoría hay muchas expertas en el país que ni pertenecen a una organización que les paga ni pertenecen a una universidad que les paga y yo creo que todas conocemos a muchas maestras nuestras que pertenecen a esa categoría que viven de su trabajo y que precisamente han estado quedando fuera de los grupos de especialistas pues porque ni vienen de una organización ni vienen de la universidad y porque necesitan trabajar para este vivir entonces pienso de veras creo que fue la senadora que lo dijo y coincido con ella que también hay una ética en el trabajo en los grupos de expertas porque si así fuera pues discúlpenme quedarían descalificadas la CEAP y otras muchas instancias donde tenemos a magníficas compañeras comprometidas con las causas que cada instancia tienen y que cobran o sea perdónenme pero creo que el cobrar por un trabajo no implica que ya estás vendida al Estado estás vendida no digo pongamos digamos independientemente de que puedan o no coincidir con el comité de expertas creo que tenemos que ir más allá y entender que no todas las expertas de este país trabajan en instancias en las que se les remunera y entonces pueden pues dar graciosamente su tiempo que ya es remunerado por la universidad o por su organización a los grupos de expertas locales pasar al siguiente bloque miren nos quedan cuatro bloques y veinte minutos no nos quedan veinticinco treinta y cinco minutos rápidamente a ver miren uno es de la investigación este es un primer grupo de trabajo vamos a seguir por supuesto de la investigación yo hubiera querido que fuera una encerrona de dos, tres días pero de verdad si ustedes quieren venir mañana y abordar los temas abórdenlos yo encantada no puedo porque me van a quitar un hombre ¿cuál es el tiempo? seguimos de la investigación e informe yo lo que quiero es que de las preguntas generadoras que pusimos aquí quien quiera primero acordar que todas nos hagan favor de enviar continuaciones en relación a estas preguntas generadoras pero no tarden no se me alerticen de que mandan otro en seis meses más o menos ¿no? o sea por favor no son de esas o sea emergentes esto es emergente entonces quien quiera intervenir sobre alguno de los bloques que es uno de la investigación del informe tenemos derecho a una intervención entonces aprovechen de la investigación de la declaratoria y el seguimiento de la participación de la sociedad civil de los recursos económicos y del levantamiento de la alerta de violencia de género cada quien tenga una intervención en lo que más pero si les pedimos de la manera más atenta que hagan llegar sus propuestas al al correo que les dirá Ángela sobre todos los temas que crean que tenemos que pulir ¿están de acuerdo? bueno ahora sí de los siguientes seis bloques se abre se abre lo que quieran decir con el compromiso de ah ponemos fecha antes del 15 de septiembre por favor sí fecha límite 15 de septiembre sí observaciones y propuestas incluso si dice debe decir uy nos ayudaría muchísimo antes de cuando perdón del 15 alfarache Ángela alfarache así como suena alfarache Ángela en una sola palabra con minúsculas arroba gmail punto com observaciones y propuestas teníamos ¿no? sí observaciones también a la propuesta sí y sobre la una y respuestas es correcto las preguntas generadoras o detonantes pueden resolverlas pero si además al proyecto le pueden poner dice debe decir nos ayudaría muchísimo muchísimo ¿sale? a más tardar 15 de septiembre dos tareas una respuesta a estas preguntas y dos imagínense nuestro primer grito bueno yo estoy feliz venga sí estoy feliz que ni me van a invitar pero bueno a ver que me van a invitar este ¿quién viene? ¿quién empieza? usted venga va a luz ¿a qué te vas a referir? lo del tiempo el tiempo de la ajá perdón perdón nos parece bien que pueden ser los los 45 hasta 60 días la la prórroga los tiempos ¿no? o sea que sea 45 con 15 días que se puedan extender porque si queremos algo si lo hacían en un mes bueno estás dando dos meses porque más que estamos ya puntualizando que sean más focalizadas me parece que ustedes aquí quitan los seis meses y coincidimos si se debe de quitar los seis meses porque el grupo de trabajo al final porque eso sí ha politizado los seis meses y después se vuelve la verdad las aletas eternas eso siempre dijimos que eso no iba a servir entonces lo sé que no se dé que se decreta se decreta y se dan los razonamientos las medidas yo ya no veo sentido que si no se decreta una alerta de género pues no va a haber recomendaciones a ver porque ¿qué ha pasado cuando no la decretan y les ponen unas recomendaciones no han servido no han servido porque la autoridad y esa no me decretó por más que le diga vas a informar nunca informan y hasta ahorita eso no tenemos no tuvimos resultados por eso a mí me parece que lo central es si se haga esa investigación si sea una investigación que en verdad si se desarrolle bien la metodología que nos permita realmente dar los razonamientos por los cuales el Estado es acreedor a una declaratoria con ciertas y las recomendaciones y cuando no tiene que hacer la misma lógica los razonamientos porque el Estado está muy bien tiene todas las circunstancias pero lo tiene que hacer razonadamente porque eso no lo hemos tenido en los informes es Juan muy bien están de acuerdo con Luz en este punto diría que habría que agregar efectivamente cómo establecer la participación de la sociedad civil y de las víctimas nosotros estamos de acuerdo de hecho ya hay una normativa ya está el sistema en el caso por ejemplo de desaparición pues ya están en el caso de como tal víctimas también entonces no hay más que en el caso de la alerta cuando hablemos del programa de las medidas de acción inmediata ¿verdad? se reglamente cómo es que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil entran a coadyuvar pues somos parte de ese proceso para encarar desigualdades y violaciones a derechos en relación a los recursos creo que la federación debe etiquetar el estado debe de etiquetar y el municipio debe de etiquetar y debe de etiquetar hasta ahora en verdad no hemos visto hemos visto recursos por por conabim para las alertas en abstracto ¿no? y no en términos de un programa de emergencia de acción inmediata con plazos con indicadores de resultados y eso hay que plantearlo a lo mejor ya sería en el reglamento pero obligadamente que la federación el estado y el municipio pues por muy poquito también le aporten ¿no? por ejemplo en refugios yo pongo el ejemplo de refugios si es que no se accedió al recurso federal ya resulta que el municipio no pone ni el estado pone ¿verdad? entonces bueno creo que en relación al levantamiento pues sí no debe de ser per se debe de tener en función de ese plan de las medidas inmediatas que se planteen para poder decir bueno estos cuatro meses o cinco meses o seis meses estamos hablando de resarcir daños en caso de víctimas y de impunidad estamos hablando de los procesos hoy con el nuevo sistema penal acusatorio tenemos seis meses o sea tenemos seis meses en el nuevo sistema penal acusatorio para que una sentencia ya quede resuelta y no ande y lo que quedaría en términos de proceso las acciones para resarcir daños ¿no? creo que que eso va en un proceso que hay que vigilar y que hay que dar seguimiento creo que eso por nuestra parte podría estar se allanando los puntos que aquí se señalan y como red estaríamos asumiendo el compromiso con ustedes de enviar artículo por artículo como lo hemos hecho ya lo hicimos en las audiencias y desde luego que en esta mesa lo hacemos público para hacerlo llegar también necesitamos su apoyo su opinión su apoyo su apoyo en la otra iniciativa sobre medidas de protección es muy importante ya no vamos a abrir una mesa porque como en las audiencias se abrió se habló mucho de esto y otros temas entonces para mí era muy importante abrir esta mesa y la otra pero la gente está tan retacada y viene presupuesto entonces no voy a tener la posibilidad de sentarme así sabroso con ustedes cuatro horas porque viene todo el presupuesto y ahí queda una batalla bárbara entonces les pido por favor que en base a las dos iniciativas tanto de medidas de protección como de alerta de género sí nos ayuden con su observación efectivamente sí efectivamente nosotras era lo que íbamos a mencionar al final ya se me estaba olvidando Ángela Elsa hizo mención que efectivamente el otro mecanismo que va ligado es de protección nosotros estamos ahorita en el proceso en el caso de varios estados porque el nuevo sistema penal acusatorio deja en indefensión a esa orden de protección que gira es correcto o sea antes no se giraba ahora ya se gira pero a la hora de hacer la efectiva pues resulta que quien sabe quien si es el AMI si es el C5 quien es el que hace efectivo mientras tanto la víctima sigue en total indefensión entonces eso significa reforma al nuevo sistema penal acusatorio muy bien lo dejamos verdad y un abrazo un beso por favor para todas ya nos tenemos que arrancar yo les mando la iniciativa de la senadora gracias gracias a todas gracias ¿puedo participar? ya es que me voy a Guerrero ya tengo mi boleto por favor este miren en relación a la participación de la sociedad civil nosotras consideramos bueno en la etapa hay la etapa de investigación para que si declara o no la alerta en esta etapa bueno nosotras las organizaciones y las víctimas son fuente son fuente de información somos consultadas en relación a los contextos de la violencia bueno queremos que en esa parte bueno como fuente está perfecto en la segunda etapa ya una vez que se declare o no se declare porque se dan recomendaciones o se dan propuestas en ese sentido creo que es importante que las organizaciones peticionarias se incorporen al equipo que da seguimiento a las declaratorias de las alertas a mí me parece que es bien importante entonces solamente en ese tenor va mi propuesta muchas gracias me quiero referir al punto 4 2 en relación a qué elementos deberán considerar el informe sobre la solicitud de la ABG bueno a nosotros nos parece bien la propuesta sin embargo nos la propuesta del artículo 40 de la senadora sin embargo creemos que si es necesario revisar la metodología que anteriormente se había planteado sabemos que se aplicaba una metodología que mulaba la de la corte interamericana no eso eso lo habíamos conocido sin embargo si tendríamos que revisar porque se vuelve un tanto muy amplia y no permite focalizar en problemáticas específicas sino en la violación de X o Y derecho por otro lado también creemos que en esta metodología debe estar necesariamente incluidas visitas in situ a las instituciones que son señaladas como como responsables de algunos de algunos obstáculos también entrevistar a las víctimas como ya lo comentaban pero estas víctimas tendrían que tener en la metodología ser una muestra representativa de las problemáticas que se plantean por ejemplo desaparición trata a personas o feminicidio ¿no? o que sean propuestas por las organizaciones de la sociedad civil también igual entrevistarse a expertas en la materia para que puedan también aportar pues criterios para identificar patrones prácticas institucionales etcétera como parte de la metodología nosotras proponemos que en las conclusiones se deba el grupo de trabajo pronunciar sobre la procedencia o no de la alerta y que este pronunciamiento sea vinculatorio para la secretaria de gobernación y no dejar en manos de la secretaria de gobernación la decisión porque la experiencia también nos ha nos ha reportado que está el grupo de trabajo que hace muy comprometidamente la investigación incluso en el mismo informe recomiendan por lo por lo visibilizado que que se proceda la alerta y que entonces no no ha sucedido así gobernación toma la decisión sin justificar si si procede o no bueno si estoy completamente de acuerdo en este tema de desaparecer los seis meses y los cuatro y que se entregan un informe que si se les apruebe el informe y entonces va otro informe y entonces se alarga un año estoy totalmente de acuerdo en quitar todo este procedimiento administrativo y entonces considero que quién quién debe dar el seguimiento pues según que ya dijimos que es la entidad responsable y que tiene que responsabilizarse de ello con en base en qué pues en los indicadores del grupo de expertas amplio con la participación que se considere oportuna con base en esos indicadores y por lo tanto el cumplimiento de esos indicadores bueno los indicadores tienen que tener plazos no es nada más ahí te va el indicador y pues a ver cuándo lo cumples tienen que tener plazo por eso tienen que estar muy bien diseñados entonces la alerta se levanta si tiene plazo porque el plazo es el cumplimiento de los indicadores y finalmente bueno pues sí si no no es indicador sí seguro pero como aquí está la pregunta pues por eso lo quise plantear gracias si había indicadores sin tiempo pues no eso está fatal está mal pero y la pregunta muy específica de si la ley debería considerar un catálogo de medidas de emergencia yo considero que no porque en cada alerta habrá especificidades de qué es lo que se requiere como medidas entonces sería inútil bueno ahí voy a intervenir no porque Vicenta tomo la palabra por mí misma por mi autonomía con permiso de la senadora este no es que quisiera aclarar eso porque cuando estábamos haciendo el cuestionario con la senadora con Carla nos parecía en base y creo que las compañeras coincidiremos aquí todas que muchas veces cuando una lee los informes y las medidas y oye a los gobiernos creo que los gobiernos de veras aparte de la falta de voluntad política que ha habido hasta el momento con respecto al tema pero creo que de veras hay mucho funcionariado público que no entienden que es una medida de emergencia o sea realmente no lo entienden ni siquiera voy a preguntar a este grupo qué consideran una medida de emergencia porque probablemente no todas las presentes me podrían decir qué son medidas de emergencia porque volvemos a decir hacer un programa no es una medida de emergencia hacer perfiles no es una medida capacitar con perdón de quien planteó la capacitación como una medida de la alerta capacitar no puede ser una medida de la alerta eso es una medida del programa y habrá capacitaciones a corto, mediano y muy largo plazo porque además las capacitaciones tienen que tener determinadas características de ser reiterativas para ser efectivas hasta que las mentalidades y la cultura cambien entonces ¿qué es una medida de emergencia? ¿arriba o no? no, no es que arriba lo dicho todas las preguntas están hechas para pensar para pensar y reflexionar no es para tener respuestas verdaderas o falsas es de decir bueno tendríamos que tener un catálogo si no es en la ley como un documento anexo de decir a ver cuáles son en base a la experiencia internacional y nacional medidas realmente de emergencia que los gobiernos tienen que tomar y que por tanto serían las que los grupos de trabajo tendrían que recomendar en sus informes ¿vale? Sí, pero pues entonces tenemos que pensar muy bien cuál es la metodología porque la metodología ahorita te ha llevado a aterrizar a hagas un proceso de capacitación de los policías ay no manito pues eso es de dos años para que les cambie un grano del chip que tienen en el cerebro o de los jueces o sea son procesos de veras muy largos a ver yo creo que lo dijo muy bien hace rato Angie Angie dijo hay dos elementos que son fundamentales para y en este caso para las medidas de emergencia salvaguardar la seguridad que es importantísimo y el cese de la violencia y de la impunidad tendríamos que decir entonces yo creo que bajo esos tres ejes a lo mejor se les ocurren más es precisamente lo que tendríamos que por lo que tendría que existir una medida de emergencia es emergencia así y emergencia es que emerge algo inmediatamente y vámonos tenemos que resolver a ver mira ya el reglamento establece medidas precautorias o sea no nos hagamos ahí ya están dicen rápido investigues o no estás teniendo una zona de riesgo donde desaparecen jóvenes rápido tienes que este hacerme y eso pasó en la Ciudad de México te pongo el ejemplo cuando empezaron a decir que se llevaban a las jóvenes este se habló y se dijo hay que rápido hay que llevar porque las chavas decían es que hay unas zonas oscuras y se vuelve se fueron a poner alumbrados ese momento se pusieron los módulos eso es de emergencia pero no estamos hablando esa es parte ahora vienen las partes de la medida emergente es corregir no estamos estamos hablando de cuestiones que no podemos confundir que ya por eso las medidas ahora quieren que duren dos días tres días y no puedes hacer catálogos porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos de problemas graves por eso no es tan sencillo pero si tú después se dijo bueno ya apagaste la urgencia ya son medidas precautorias que hacemos porque hay que hacer un diagnóstico para detectar cuáles son los modos operandis patrones que pueden estar eso ya es la alerta y entonces sepamos cuántas mujeres han desaparecido hay que hacer cruces y eso no eso no es el programa porque eso es algo el programa no está tocando porque va a focalizar ya tienen las ocho zonas ubicadas y eso se hace la alerta y te digo eso se empezó a hacer independientemente el programa tiene una lógica y eso por eso yo yo creo que por eso para nosotros la emergente no lo puede reducir solo a medidas de seguridad puedes a lo mejor en un estado lo vas a focar puedes tener medidas de prevención del delito porque es importante decir si las jóvenes se las están llevando por una vía tal ¿no? sí por eso medidas de seguridad pero también son preventivas y de procuración de justicia entonces nosotros dijimos solo medidas sean de la alerta son solo de seguridad no hay veces que necesitas de ambas lo que no tienes que hacer es precisamente a lo que tiene que hacer un programa y 500 medidas que nadie las va a hacer yo les propongo que ¿quién faltaba de intervenir? Elsa ¿quién más? y Anayeli bueno entonces sí les pido que sean de dos minutos las intervenciones por favor porque sí necesitamos retirarnos y concluir con el compromiso de lo que ya quedamos y si es mira lo que acabas de decir para mí es es muy importante porque el alegato que das y la defensa que das Luz para mí es más importante que lo que me digan no es que no no lo aceptamos así para mí es muy importante la argumentación eso nos va a ayudar mucho a hacer un dictamen a todo dar y lo vamos a poner a su consideración mujeres o sea no no vayan a creer que nos mandamos solas y lo último antes de irme de verdad déjenme decirles algo no teníamos un observatorio de ciudadanos nacionales y ya estaba ya estaba y llevaban un año y ya se han especializado cada quien se ha especializado Elsa no estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no había dado seguimiento a 30 ordenamientos o sea yo creo que digo a 30 solicitudes o sea creo que es tan rico la aportación de este grupo que ojalá que nos volvamos a volver a reunir y si les supongo que sea como una encerrona por ejemplo en el Estado de México ¿verdad? ahí nos podemos reunir ¿verdad? no pero pero si lo propongo en buen plan para que terminemos concluyamos como le hicimos la pasada ¿sale? bueno ahora sí disculpen bueno breve primero por supuesto el compromiso de enviar nuestras observaciones solicitarles que si nos pueden proporcionar la iniciativa de órdenes de protección porque hicimos un diagnóstico en todo el país de cómo está la legislación y entonces tenemos ahí también como cosas que aportar y en relación con las medidas la ley en este momento ya establece que son no solamente las preventivas de seguridad y de justicia sino también la de asignación de recursos las de seguimiento las de coordinación institucional las de delimitación del territorio en específico y de la reparación del daño en este sentido yo creo que necesitamos profundizar en estas medidas porque ya las establece la ley creo que es la oportunidad de fortalecer al CONAVI o sea definitivamente esta es una oportunidad porque si lo queremos como una instancia rectora de esta política necesitamos fortalecerlo necesitamos que tenga pues más recursos por supuesto pero también que crezca porque no creo que sea posible sin ello y por último para mí las medidas que son inmediatas son las medidas posibles que dependen de la voluntad política de los actores que toman decisiones y creo que tenemos un catálogo inmenso de acciones que por supuesto dependen simple y sencillamente de la voluntad política en ese sentido creo que necesitamos con toda claridad establecer la responsabilidad de los tres poderes del Estado y de los tres órdenes de gobierno porque no se le han asignado recursos al tema de la violencia ni a nivel federal ni a nivel estatal ni a nivel municipal entonces eso es fundamental y por último Banabim tiene que quedar así como clarísimo porque tenemos todavía un banco que no funciona entonces creo que es la oportunidad de que pueda regularse claramente y que funcione gracias bueno nada más de manera rápida de manera general para el tema de la alerta de género creo que es fundamental que se tomen en cuenta indicadores de impacto indicadores de procesos indicadores de resultados tanto cuantitativos como cualitativos en la elaboración de los informes indicadores de transparencia y rendición de cuentas que nos digan en qué se gastan los recursos y cómo se los están gastando los gobiernos y es fundamental incluir la perspectiva de multiculturalidad que evidencie las violencias que están viviendo las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes en el territorio nacional y también las mujeres migrantes que atraviesan en el territorio en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil su participación es fundamental y muy importante en todo el proceso desde la admisión la declaratoria los informes y el seguimiento de la alerta de violencia y para concluir creo que también es muy importante fortalecer a la CONAVIM dotarla de recursos de personas expertas que den atención y seguimiento a todos los temas por los que atraviesan las mujeres en el tema de violencia para completar también mi legato con lo que decía Luz hace un momento es que es la pregunta uno del tema uno de naturaleza y objetivos de la alerta considera que las medidas de alerta deben establecer acciones a corto mediano largo plazo etcétera por eso hice esa distinción sin embargo entiendo también lo que ella propone creo que también es correcto pero en este mismo tema se plantea si debe subsistir o no la alerta por agravio comparado yo creo que sí pero además le agregaría otras dos alertas alerta por violencia institucional y alerta por violencia en los medios de comunicación en estos dos sentidos también serían las las ¿cómo se llaman? las acciones de mediano y largo plazo independientemente que las otras son para el cese de la violencia inmediato nada más bueno ya para continuar sobre me voy a pronunciar sobre el 5.6 el 6.6 y el 7.7 bueno en el tema del seguimiento consideramos que que es la metodología la que puede focalizar la evaluación también y acompañar nos parece y lo ligo al punto 6 que la participación de la sociedad civil no se tiene que ver en función de una regulación sino de un derecho de la sociedad civil a participar en el proceso y en el procedimiento independientemente de que todavía falta discusión nos parece fundamental la participación de la sociedad civil en el seguimiento ya de las medidas como se ha hecho creo que lo vemos en función de un derecho porque sabemos que hay organizaciones que han solicitado una alerta y pues no vuelven a intervenir pero en nuestro caso sí hemos tratado de incidir y de acompañar a los gobiernos locales a veces incluso sin la CONAVIM que no ha participado pero en acompañar en medidas específicas que consideramos prioritarias que sí han sido correctivas de algunas acciones y que tienen pues algunos resultados o sea creo que hay algunas experiencias muy valiosas que se tendrían que recuperar y que dan muestra de que la alerta sí ha servido no ha disminuido la violencia no ha sido la varita mágica pero ha servido para algunas acciones puntuales y eso también va relacionado con el tema de los recursos económicos me parece que los recursos que otorgue la federación deben ir en función de las medidas o medidas prioritarias que no tienen que ver con estas acciones que se han recomendado de procesos de capacitación porque en eso se ha ido el presupuesto público y no ha servido de absolutamente nada o sea nosotros nos topamos cada que vemos a un ministerio público atendiendo un caso de violencia es volver a acudir como a las a las instancias que no son las vías y cómo se tendrían que definirse me parece que es a partir de estos también criterios de proyectos que presenten las entidades federativas y que se vea su capacidad de presentar política pública que se materialice en atención a la violencia y no en procesos de capacitación en diagnósticos e informes que en eso es donde se va muchas veces y no se propone ya la herramienta bueno en eso muchas gracias alguien más aprovechen ahora que hay para siempre bueno si no es así pues yo reitero el agradecimiento que ya les dio la senadora Mícher yo me comprometo a mandarles mañana mismo la iniciativa de las órdenes de protección no sé si tengo los los correos de todas entonces creo que por ejemplo de ustedes bueno de ustedes de ustedes de Belegui creo que no lo tengo tampoco les pido que me lo dejen ahí con Nadia o Gretel que son la comisión entonces yo mañana me comprometo y espero antes del grito del 15 que me manden sus observaciones para integrarla sí porque yo digo que para nosotros sería conveniente ya tener como las dos en conjunto para que ya las podamos analizar también falta mucho sí falta son tres semanas y pues nada más les agradezco yo también mucho este el apoyo y todas las observaciones que nos han hecho muchas gracias 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 gracias